Me dices por fiada, porque amo hasta morir Con pies sin zapatos, camino en libertad Te invito hoy a bañarnos juntos En el archigüelo, mi nido de luz Te invito hoy a bañarnos juntos En el archigüelo, mi nido de luz Iván Aguirre Música Música Te invito a bañarnos juntos En el archigüelo, mi nido de luz Te invito a bañarnos juntos En el archigüelo, mi nido de luz Ahora sí Muchas gracias Fernanda Moreno, un aplauso fuerte para ella por favor Gran cantante linarense Aplausos En el archigüelo, mi nido de luz